¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 Te van a nadar, Daniel, que te van a nadar, ves? Te van a nadar... ¡Dadí, dentro! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Venga, va, va! ¡El gol, el gol! ¡Vamos! ¡Se le ha ido! ¡Cómate a los pies! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Frente! ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol! ¡Vol, vol! ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol! ¡Vol, vol! ¡Vol, vol, vol! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!